Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la extraña declaración de Donald Trump sobre la vuelta del hombre a la luna. El presidente estadounidense ha firmado un nuevo programa espacial para que la NASA vuelva a enviar hombres a la luna. El vicepresidente Mike Pence ya anticipó en octubre esta nueva misión lunar. Por su parte, la NASA ha subido un vídeo expresando la necesidad de volver a la luna antes de ir a Marte. Por supuesto, sabemos que esto va a ser un gran fraude, igual que todas las misiones Apolo. Resulta cuanto menos curioso que la NASA lleve años promocionando la colonización de Marte, sin mencionar lo más mínimo un nuevo alunizaje. Y ahora de repente se han acordado que primero deberían ir a la luna para que todo parezca más creíble. Conviene recordar la declaración del astronauta Don Petit, el cual dijo que ya no disponen de la tecnología para volver a la luna. El astronauta Pedro Duque, por su parte, también dijo que no cuentan con la financiación necesaria para volver a la luna. ¿Qué ha cambiado entonces para que ahora sí puedan volver? Si miramos el presupuesto de la NASA de este año, vemos que no ha variado mucho respecto a los años anteriores, por lo que esta repentina capacidad de volver a la luna resulta bastante sospechosa. Ahora vamos a ver la extraña declaración de Trump y unos detalles que me han parecido bastante interesantes. Sintén, perdónen 2017. El favoriteaje plan fue lausteredera��詩a Sintén, dice. P ejemplo, desde antes delien, he, lo agradecido y las votado. Ahora vamos a recibir las personas Cristina Koch y Peggy Whitson. Cristina, gracias. El pequeno dejado desde el espacio espacio internacional. Justamente influ there in un vergangenido parecido every más dumplings Aquí menciona a la astronauta Peggy Whitson, que hace un par de meses batió un récord al permanecer 665 días en el espacio. Lo extraño aquí es que originalmente estaba previsto que la astronauta se quedara 666 días en el espacio. De hecho, todas las noticias en el mes de abril de este año reportaron ese número. Resulta sospechoso que en septiembre, cuando volvió la astronauta, decidieran acortar un día su permanencia en el espacio, de tal manera que ya no quedaba el número 666. Me ha parecido bastante curioso también que la astronauta Buzz Aldrin volviera a hacer caras extrañas mientras hablaban Trump y el vicepresidente. Once again, to guide this new era of American space leadership, President Trump has relaunched the National Space Council, and at the Council's inaugural meeting in October, we unanimously approved a recommendation to instruct NASA to return American astronauts to the moon, and from there to lay a foundation for a mission to Mars. Algo que ya pasó hace unos meses mientras también hablaba Donald Trump sobre el espacio. Aquí Trump hace una de las declaraciones más interesantes al decir que planean llegar a otros mundos. Finally, we're honored to be joined by Apollo astronaut Jack Schmidt. Exactly 45 years ago, almost to the minute, Jack became one of the last Americans to land on the moon. Today, we pledge that he will not be the last, and I suspect we'll be finding other places to land in addition to the moon. What do you think, Jack? Where is Jack? What do you think, Jack? We'll find some other places out there. There are a couple of other places, right? We will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars, and perhaps someday to many worlds beyond. Recordemos que en la charla que dio al ser elegido presidente dijo que en estos tiempos descubriremos los misterios del espacio. We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the earth from the mysteries of disease, and to harness the energies, industries and technologies of tomorrow. Ready to unlock the mysteries of space, ready to unlock the mysteries of space. Estas declaraciones de Trump se refieren claramente al descubrimiento de vida extraterrestre, algo que la élite lleva planeando durante mucho tiempo y que ya han mencionado anteriores presidentes estadounidenses. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. It makes it increasingly less likely that we're alone. Oh, you're trying to give me a hint that there are aliens. No. I'm trying to tell you I don't know. Oh. But if we were visited someday I wouldn't be surprised. Maybe the only way to unite this incredibly divided world of ours. They're out there. We better think of how all the differences among people on earth would seem small if we felt threatened by a space invader. My husband, President Clinton on this show, he said, I asked him about UFOs in Area 51 and if he looked in, because if I was president, that's the first thing I'd do. I'd go right into those files and see what was going on. Right. And he said that he did do that. Yes. And that he didn't find anything. Well. Oh. I'm going to. I'm going to do it again. Yeah. Why not? The truth is, Macy, we haven't actually made direct contact with aliens yet. But when we do, I'll let you know. De hecho, ayer también se mencionó en las noticias que dentro de muy poco la NASA anunciará un descubrimiento muy importante respecto a los exoplanetas. En mi opinión, tendrá que ver con el descubrimiento de vida extraterrestre, algo que ya avanzaron hace unos meses con el descubrimiento de TRAPPIST-1. En febrero, anunciamos las más grandes planetas en la zona habitable de una estrella fuera de nuestro sistema solar. La descubrimiento nos da cuenta de que encontrar una segunda Earth no solo es la cuestión de si, sino de cuándo. Ahora, Sara, ¿por qué estas descubrimientos tan emocionantes para la comunidad científica? Because with this amazing system, we know that there must be many more potentially life-bearing worlds out there just waiting to be found. I'm going to say, I think we're going to have strong indications of life beyond Earth within a decade. We know where to look, we know how to look, in most cases we have the technology and we're on a path to implementing it. We're going to find planets around other stars that we can say, we see potential signs of habitability in their atmospheres. That's all going to happen in the next 10 to 20 years. Como vemos, la élite está promocionando cada vez más todos estos supuestos descubrimientos espaciales, los cuales evidentemente tienen una agenda oculta detrás. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.